Oficialmente, el Plan B de la Reforma Electoral fue publicado en el Diario de la Federación. Ante esto, el INE presentó ante la Corte controversia, pues consideró que las reformas a la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas producen una violación directa a sus funciones como órgano constitucional. Limitan y obstaculizan la función para garantizar la equidad en la contienda electoral. Pérez Dayán dio un plazo de 30 días hábiles para que la Cámara de Diputados, el Senado, la Presidencia y la Secretaría de Gobernación presenten su respuesta para la aprobación del resto del Plan B. El Plan B ha causado tanta controversia, pues la ciudadanía, la oposición y hasta el mismo INE se han resistido a los cambios de la reforma. Pues recordemos que López Obrador promovió el Plan B luego de que fracasara su reforma electoral que requería cambios en la Constitución, pues no obtuvo la mayoría en el Congreso. Es por eso que tuvo que sacar su Plan B. Se habla de que este Plan B pone en riesgo la elección presidencial del año que viene, 2024. Pero el presidente lo ha negado, pues según él, la reforma solo busca reducir el presupuesto al INE. Y como ya lo hemos visto, el presidente ha atacado varias veces a la oposición. En una de sus mañaneras dijo que son como 25 millones de mexicanos simpatizantes del conservadurismo, que están en contra de él. Son nuestros adversarios. Además de llamar sinicasos a la oposición. Son unos sinicasos. Y una vez más dijo sostener la ley electoral que se está impugnando. Pues ya el presidente junto a Adán Augusto han detallado el Plan B. Comentaron que básicamente este es el fin de la burocracia dorada del Instituto Nacional Electoral, suprimiéndose los privilegios, como el seguro de gastos mayores y la desaparición de dos fideicomisos. Y que no es verdad lo que dicen algunos trasnochados de lo del despido de más de 8 mil trabajadores. El consejero del INE ya había afirmado que miles de personas se quedarían sin empleo. Además, Lorenzo Córdoba llamó al Plan B una reforma disruptiva, que va en contra de todo lo construido en 34 años, que se aprobó por una planadora legislativa oficialista y sin consultar a expertos o autoridades electorales. Aunque no olvidemos que Córdoba puso a un funcionario que llevaba 15 años en el cargo. Desde el 2008, en ese entonces, IFE. Además de que el propio Lorenzo promovió la reelección en una jornada, donde el presidente del INE se señaló por cometer fraude. Fraude a la ley por poner a su amigo Edmundo Jacobo como secretario ejecutivo. Él iba a terminar su cargo en 2026 antes de llegar el Plan B y ordenara el cese inmediato de Jacobo Molina. Se dice que Jacobo recibía un seguro de separación individualizado por $25,700 y una compensación por $141,034, recibiendo un sueldo mensual neto en 2022 de más de $160,000. Según esto, es un monto por encima del salario del presidente López Obrador. El consejero Lorenzo Córdoba dijo que tras el cese del secretario ejecutivo, será impugnado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo el argumento de que no se puede disminuir el periodo de un secretario ejecutivo. Pero esto dependerá del Tribunal Electoral. Ante esto, López Obrador salió a decir en su conferencia que él ni siquiera sabía quién era el señor Jacobo, que tiene 14 años de ser uno de los mandamás que gana más que él. Y que según él apenas se enteró que Jacobo ya llevaba 30 años en el INE. Imagínense en cuántos fraudes ha participado y todavía se atreve a enfrentar una reforma a favor de la democracia, comentó AMLO. Son muchas las controversias ante esta reforma, ¿no? Está claro que cada quien aquí está viendo por sus intereses. Y esto ya se está convirtiendo en una guerra constitucional. Tú tienes la última opinión ante esto. Ja, 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 ja. Mi risa diabólica. Siniestra.